Ah, eh, permítame, ya va a haber una pausa. Ok, entonces, eh, esto ya no lo vamos a ocupar por ahorita. Ok. Que huele aquí a farmacia. Dios mío, ¿para qué tenemos? Saque todo, por favor, Yanni, lo pone ahí en la mesita ahí ordenadito. Basura, no sé quién está recogiendo basura. A cuartera, Yanni. A cuartera, Yanni, cuando vea basura por ahí regada, recójala. Usted ha quitado una bolsa de arato, Yanni. Vaya, capitanes y equipos, vamos a ver, ahora sí que nos acercamos acá. ¿Se puede, va? No, ahorita no, ahorita no. Yo necesito dos locos. Permiso, papá, permiso que voy a manchar las mesas esas, digo, las camisas. Vaya, vaya, vaya. Vaya, venga, por favor, los... Capitanes y equipos. Ay, miren acá, chiva, miren, hay un equipo amarillo y el equipo verde. Ok. Capitanes y equipos, por favor, pueden hacer una media luna, mitad de la media luna para los... Alejandra, por favor. Capitanes, mírenme, cualquier chica que vean desconcentrada, ya a partir de ahora, por favor, pónganle ya rigor ahí, sea rigor con ella. Capitanes, Choco, Capitán Choco, Capitán Choco. Ah, no, Capitán Choco, quiero decir. Este, Capitán Choco, si yo miro a esta bicha que anda panmadeando por otro lado, yo a quien le voy a llamar la atención es a vos, porque vos tenés que tenerla concentrada con tu equipo. Igual a vos, Choco, si yo veo a una, a la Odalis, o a la Odalis con la Anchi, que ya entonces pierde bastante, si yo la veo distraída, yo a vos te voy a decir, a principio, después vamos a tomar sanciones. Igual aquí, la Nayeli o la Alejandra que andan perdidas, y la Bella, yo a vos te voy a recriminar, para empezar, pero después va a ser el castigo. Ok, vamos a comenzar ya, con la explicación de lo que va a ser este torneo. Ok. Permítame, permítame, todavía no hemos llegado ahí. Ok. Ok. Entonces, ahora sí, ya que estoy aquí cerca, vamos a ver. Por favor, asistente, extiende. Es que bonita está la tela, esta camisa. Uuuh, qué rinda está. A ver, denmele vuelta, por favor, porque el campeón, señores y señores, se va a llevar nada más y nada menos que esta camisa como campeón. Y no solo eso, se va a llevar este bonito trofeo que dice campeón de combate 4K. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a hacer la bola donde pasa el trofeo. Quítese por favor, aquí arriba. Ok. Vamos a hacer la bola donde pasa el trofeo. ¡Y comienzo ya! ¡Vamos! Ok, este bonito trofeo. Y aparte de eso, miren las bonitas medallas que dice combate 4K y la fecha que se está llevando a cabo. Y aparte de eso, la cantidad de nada más y nada menos que 500 dólares. De los cuales, de los cuales, 300 son de parte de El Padrino y 50 de parte de Chile Mexicano. Así que muchas gracias a ellos por su patrocinio y gracias también a los que están patrocinando los refrescos y pan dulce como Roberto. Roberto, sí, Roberto. Roberto y también, ¿quién más parece que iba a patrocinar algo? Me acuerdo. ¿Qué patrocinar? ¿Bebidas? ¿Alguien mandó para bebidas aparte? Marco Delgadillo fue el que mandó 100 dólares, ¿verdad? Ok, también entonces parte de las bebidas, después de Jocelyn y todos los que colaboraron, también Marco Delgadillo envió 100 dólares para bebidas. Así que gracias a todos ellos. Chile Mexicano. Ajá, ya lo mencioné, Chile Mexicano. Ok. Entonces, ahora sí, estamos listos. Capitanes, pasen, por favor, uno frente al otro. Así, perfecto. Ok. Recuerden que sobre todo, esto es para todos los participantes, recuerden que esto, antes que nada, es un juego. Aquí no es para salir peleando, salir golpeados, salir quebrados o salir con alguna lesión grave. Sí se puede enzafar el brazo y todo, pero no quebrados. La tarjeta, Dios lo anuncia. Espéreme, papá, espéreme. Ok. Entonces, esto se trata de disfrutarlo, se trata de divertirse, de divertir a las personas que les gusta este tipo de eventos, como lo fue el combate 2022. Y por esa razón es que decidimos hacer el 2023, porque es algo que les gusta ver por la adrenalina, por todo el esfuerzo que se pone, porque aquí se da el cien y no solo el cien, sino que el mil. Así que no se dejen llevar por la calentura del momento. Antes de pensar en golpear a su oponente, piénselo que antes de eso son amigos. Así que jueguen limpio y si no quieren jugar limpio, aquí estoy yo, porque yo voy a tener dos tarjetas. ¿Me las pasa por favor, asistente? No sé. Ah, la diosa es la otra. Ok, yo voy a tener una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. En cada juego va a existir, y no solo un juego, sino que durante el evento, si alguien está por allá peleándose con la otra allá en la esquina, yo le voy a sacar una tarjeta amarilla o roja, depende de cómo sea la agresión o la discusión. ¿Qué va a contar la tarjeta amarilla? La tarjeta amarilla va a ser nomás como una advertencia. ¿Qué va a contar la tarjeta amarilla? Y... Andarajada, pues no. Roja. Ok. Entonces, lo que vale... Apá, quítate de ahí por favor. Ah bueno, que tomo, le quito el fondo. Ok. A lo que equivale... ¿A qué equivale la tarjeta amarilla y la tarjeta roja? Lo que quiere decir, que si yo le saco una tarjeta amarilla a uno de ustedes, sea equipo amarillo o verde, eso es simple y sencillamente una advertencia. Si yo le saco una tarjeta amarilla, si yo le saco una tarjeta amarilla durante todo el día, el día de hoy va a contar como uno y el día de mañana va a contar separado. O sea, si hoy se fue como una tarjeta amarilla, mañana va a regresar con cero. No va a tener ninguna. Exacto. Entonces, la tarjeta amarilla va a ser nomás una advertencia. Una segunda tarjeta amarilla va a ser automáticamente tarjeta roja. ¿Qué va a significar la tarjeta roja? Es que el siguiente juego, o el juego que esté en curso si no ha participado, usted va a estar fuera de ese juego. O sea que, en un momento determinado, usted va a dejar sin un miembro a su equipo. Es como una extremidad para nosotros. Sin una mano, sin un pie, sin un ojo, sin... Ah, a ver qué decimos. Suspendido por un juego. Suspendido por un juego. O sea que si estamos jugando, por ejemplo, el de los barriles, o algo que sea individual, el de allá, el de pasarse de allá, los lanzos, lo que sea, automáticamente es un punto menos ya para el equipo. Así que el equipo, los capitanes, tienen que cuidar que sus integrantes no cometan errores, no se metan en discusiones innecesarias para que no les falte a la hora de realizar un juego. En este caso, vamos a cuidar al líder, no se... Ah, lo vamos a apoyar. Ajá. Ah, ya entendí. Ajá, también. Vaya. Eh... Otra cosa. Si durante el juego, un integrante, durante el día, un integrante se lleva dos tarjetas rojas, entonces, eso quiere decir que durante todo el día, ya no va a poder participar en ningún juego. Hasta el siguiente día, mañana. O sea que si en el primer juego, alguien se pone a pelear, agrede a alguien, le da una patada por aquí, por allá, le da un cabezazo, y le saco una tarjeta amarilla primero, digo, una roja, porque fue una agresión directa, y luego en el siguiente juego, en el segundo juego, hace lo mismo, se enoja y hace toda la locura, y le saco otra roja, eso quiere decir que está expulsado por todo el día. Ya no va a poder participar hasta el día de mañana. Cuidate, Choco, cuidate. Ok. Eso es para todos. Si cometen dos faltas graves de tarjeta roja, expulsado por todo el día. Si cometen dos amonestaciones o advertencias con tarjeta amarilla, una tarjeta roja que se convierte en suspensión para un juego, ya sea que esté en curso o el siguiente juego. Pero si son cuatro amarillas, o sea, dos rojas, lo mismo. Expulsión por todo el día. Dos tarjetas significa expulsión por todo el día. Tarjeta amarilla es amonestación o advertencia para acumulación de dos tarjetas amarillas, un castigo, un juego de castigos. Ok. Dicho esto, creo que estamos listos. Ya saben por lo que están peleando, que son 500 dólares, los trofeos, las medallas y la camisa de campeones. Y también, claro, lo más importante es la gloria y el honor. Aparte de eso, ahora sí estamos preparados con un botiquín. Tenemos muchas cremas aquí por si alguien... ¿Qué me he hecho ya? Por si alguien siente que le duele el calambre y todo, hay que estar unas cremitas. Lo que no tenemos es el venado para que venga solo. Hay tapella, reemplazo. Tenemos unas vendas, que estas vendas son solo para emergencias. Solo para emergencias. No es para que, porque me duele la mano, voy a usar vendas, nada de eso. Son para emergencias, nada más. Ok.